Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Caballeros 5 soles, es un gusto tenerlos de vuelta en este canal. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un personaje muy peculiar. Si tú eres muy fan acerca de él, seguramente ya lo sabrás e incluso podrás dar algunos datos extras que estaré leyendo en la caja de comentarios. Presentando la sección C5 Personajes, el día de hoy te voy a estar platicando acerca de Crampus. Si tú, pequeños altamontes, no conocías la historia de este personaje, permítame que te explique quién es Crampus. Para aquellos que son fanáticos o incluso para aquellos que no les gusta tanto la Navidad, puede que hayan escuchado de su nombre. Crampus básicamente podríamos decir que es... bueno, no sé si podría decir que es bueno o es malo. Pero básicamente él es el responsable de azotar a los niños en Navidad, pero únicamente a aquellos que se portan mal, hasta volverlos buenos. En la mitología nórdica se cree que él es hijo de Hel, y él es un personaje que podemos encontrar no precisamente muy agradable, ya que él es mitad cabra mitad demonio. A nuestro querido personaje, que no sé si podría decir si es amable o no, porque podríamos decir que es una contraparte de San Nicolás. Bueno, él tiene un día en especial que se le nombra como el día de Crampus, o como dice, Crampus Natch. Y este día se celebra el 6 de diciembre, y justamente, pues como dije anteriormente, él se lleva a los niños a su guarida, pero antes los azota hasta convertirlos en personas buenas. Este personaje aparece justamente después de que se estuvo leyendo un frecuento de un cuento de Alemania. Y justamente en este día, después de que los niños revisaron si es que hay regalos o no, es cuando aparece Crampus. Se dice que cuando aparece Crampus, tú vas a encontrar en tu bota, que dejaste ahí en el arbolito o junto a la chimenea, puedes encontrar ya sea el presente o puedes encontrar una vara. Si encuentras una vara, creo que es muy deducible lo que va a pasar. En otros lugares un poquito más modernos, una actualización más moderna, los borrachos se disfrazan de Crampus, y justamente van a asustar a los niños, justamente por esto. Y como siempre, la iglesia básicamente ha prohibido esta celebración en algunos países, ya que la consideran bastante terrorífica y bastante traumática para algunos niños, o sobre todo para los niños. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Realmente este personaje es bastante curioso. Hay algunas personas que son muy fanáticas y que es su mero mero camotero, pero si tienes algún otro dato que quisieras dejar, déjalo en los comentarios. Nos estaremos viendo para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!